Como aquella samba que canta en los valles Cuando amanecía y tú dormías bajo el parral Cuando amanecía y tú dormías bajo el parral Vientos de verano golpeaba en mis hojas Sangré las cocojas de mi caballo antes de partir Sangré las cocojas de mi caballo antes de partir Prontito y de regresar mentí, mentí sabiéndolo No quise verte llorar porque tus ojos merecen más Hojasos como los tuyos, chinita linda no hay de llorar Me fui de un galope y sin darme vuelta Sentía en la espalda como lastima la soledad Sentía en la espalda como lastima la soledad Pucha es imposible, pulgarte de mi alma Entre telarañas tengo apretado mi corazón Entre telarañas tengo apretado mi corazón Prontito y de regresar mentí, mentí, mentí sabiéndolo No quise verte llorar porque tus ojos merecen más No quise verte llorar porque tus ojos merecen más No quise verte llorar porque tus ojos merecen más No quise verte llorar porque tus ojos merecen más Gracias.